Gracias a Dios, este es el segundo espectáculo de niños de este año, Comedia Musical Infantil, que escribí yo después de la otra que dimos. Se llama Vamos Todos a la Granja del Abuelo Juan. Son todos animalitos que representan primero, son los niños que van a la granja, y después son los mismos animalitos de la granja. Tienen teatro, canciones y tienen baile. Danzas también. Son diez nenes, eran doce, pero dos por una circunstancia especial salieron a último momento, y quedaron diez niños. Estrenamos el 5 a las 16.30 horas en Sale el Garage. Es una comedia como siempre, realizada por niños, Comedia Musical Infantil. Se unen a todos los festejos que se van a realizar el 5, ¿no? También lo hacemos como parte de los festejos, como siempre colaborando. Este año no pudimos ir al desfile porque tenemos el estreno, sino en todas las gestiones, en los festejos de la ciudad, siempre vamos al desfile, tanto en la gestión anterior como esta. O sea, pudimos hacerlo el 9 de julio, pero ahora ya no porque justo tenemos el estreno y los chicos van temprano para el maquillaje, el vestuario y todo. Es una obra de más o menos 50 minutos y, como siempre, tienen que ir mucho antes para prepararse los nenes. ¿De qué edad es los nenes, más o menos? Los nenes, para entrar en las comedias musicales infantiles, tienen que saber leer, porque tienen texto y después tienen baile, canciones, y las canciones la cantan y después también bailan. Así que no tomo antes por el hecho de que tienen que saber leer, más o menos 8, 9 años. Hay una nena de 7 que la mamá me aseguró y lo comprobé de que sabía leer muy bien, que es la más chiquita de todas. Bueno, mientras pueda expresarse y pueda estudiar, se puede realizar. Reiteramos el día, la hora y el lugar, es el domingo 5 a las 16.30 y luego damos dos funciones más, el 12 y el 19, siempre a la misma hora y siempre en sala el garage. Y como siempre tienen que llegar a horario, ¿no? Porque hay un cierre de la puerta cuando ya comienza. Sí, como siempre a horario, porque la puerta a los 15 minutos del horario estipulado se cierra porque da a la calle, por los ruidos y todo eso. Así que les pedimos que las mamás vengan temprano con las que son del público para poder estar ahí bien cómodos los nenes. La sala es chica, así que más o menos cierta cantidad de público. Así que también que vayan temprano, se van a divertir porque como le escribí yo la obra, la puse con participación de las mamás, de los papás, de los abuelos, todo aquel que esté dispuesto a hacer las cosas que se hacen en el escenario, van a participar integrados. Los chiquitos también, por supuesto, los del público. A compartir en familia entonces. A compartir en familia, sí. Como son todas canciones muy clásicas, muy populares, pueden participar. Muchos los nenes la saben y los padres también. Los más antiguos como yo, muchas de las canciones la saben. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre y los esperamos el domingo 5 a las 16.30 horas. Gracias. 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 Gracias.